¡Bienvenidos a la mejor cocina de Guatemala! Esto es la cocina de Café AM. Muy buenos días, señores. Hoy tenemos algo muy especial y es que justamente hoy empezamos con Compartiendo tu sazón y hoy empieza la primera mamá a competir con nosotros. Recordemos un poquito la dinámica, vendrán dos mamás por semana y cada semana, los días viernes, publicaremos nuestra receta para que tú en las redes sociales puedas darle amor, puedas darle like y así poder escoger a la primera ganadora de esta semana. Tendremos una final, si tú quieres participar, síguenos escribiendo a las redes sociales. Pero hoy, señores y señores, todos ustedes acá en el set, tengo el honor de presentarles a una bellísima mujer, a una bellísima madre, señores. Esto es... bueno, esto no es... ¡Ey, a ella, señores! ¡Ani! Así que, un aplauso, por favor, Ani, bien por acá, por favor, bienvenida. ¡Ani! ¡Eso! ¡Eso, Ani! ¡Muy bien! Bienvenida. Viene bien coqueta el día de hoy. Viene a arrasar. ¡Ani, buenos días! ¡Buenos días! Muy bien, bienvenida. ¿Estás lista para competir? Sí, estoy segura. ¿Vienes con toda la actitud? Con toda la actitud. ¡Eso! ¡Muy bien! Ani, hoy nos traen una receta muy especial, pero antes de decirnos qué receta trae, dime, ¿de dónde es que tú vienes? ¿De qué zona? Sí, ¿de qué zona? De la capital. ¡De la capital! ¡Muy bien! Ella viene representando a la capital, señores, y dinos cuál es el platillo que prepararás el día de hoy. Bueno, es una deliciosa lambada. Acá están todos los ingredientes. Muy bien. Yo no sé si la conocen algunos, pero pues aquí está. Eso, déjenme compartirles que ella me dijo desde el inicio, voy a preparar una lambada, y yo le dije que alegre, pero no la conozco. Enséñeme, maestra. Así que hoy vamos a preparar este delicioso plato, pero antes vamos a aprender algo nuevo el día de hoy, ¿te parece? Claro que sí. Vámonos con una trivia para que en casita aprendan algo nuevo. ¡Eh! Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué mezcla origina la gastronomía brasileña? Recordemos que esta semana seguimos en la gastronomía brasileña. A. Portugal, África y Asia. B. Europa, indígenas y africanos. Y la C es América del Norte, África y Europa. A ver, ¿de dónde crees que viene el origen de la comida? De la comida así brasileña. ¿Brasileña? Ajá. Pues, mmm, África. ¿Sí? Ah, me parece muy bien. Así que tal vez tú te vas por la A o la B. Bueno, todas traen África, la verdad. Ah, entonces la B. Ok, por la B. Muy bien. Pero, ¿qué te parece si antes de saber nuestra súper respuesta les traigo un súper consejo ahí en casita, señores? Y es que aceite ideal. Marca líder y calidad y confianza con más de 90 años en el mercado, heredada de generación en generación. Así mi abuelita me lo enseñó y yo por eso lo uso. Promueve la salud, el bienestar de las familias, siendo parte de nuestra tradición y del delicioso sabor que nuestros platillos nos dejan, ¿verdad? Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos a dar la respuesta para que aprendamos de dónde proviene el origen de la comida brasileña? Muy bien. Y el origen, señores, era la opción B. Viene de Europa. Indígenas y africanos. Esto es una mezcla. Dice, la cocina brasileña es el resultado de la increíble mezcla de las tradiciones culinarias europeas, indígenas y africanas. O sea que sí, latinaste. Sí, latinaste. Llevaba África en su sangre. Así que bueno, pues, más adelante también les voy a enseñar una bebida muy delicioso. Pero ahora a cocinar, señores, ya ha dicho. Y aquí tenemos hoy a nuestra instructora, Ani, que nos va a enseñar a preparar. Dime los ingredientes. ¿Qué es lo que tú tienes por acá? Bueno, de ingredientes. Previamente cociné el frijol, que es frijol colorado. Frijolito coloradito, paradito, señores. Ven, cocinito. Pues viene una mezcla de verduras. Tengo tomate. Cebolla. Cebolla. Acá tengo lo que son embutidos. Y acá está la salsa. Esos serían tal vez los ingredientes. Perfecto. ¿Te parece, Ani? Si yo empiezo empezando a calentar mi sartén, agregándole aceite y voy a empezar a sofreír la carne, ¿verdad? Exacto. Eso sería lo primero que vamos a sofreír, ¿verdad? La carne. Voy a sofreír la carne, pero mientras yo sofrío la carne, quiero preguntarte como mamá, como mamita, porque nos trajo aquí a engordarnos a todos. Cuéntanos, ¿por qué decidiste y escogiste esta súper receta? Bueno, esta receta, en realidad con unas amigas, siempre cuando nos juntábamos con los niños pequeños, pues hacíamos algo que les gustara. Una de ellas dijo, bueno, hagamos esta lambada. Bueno, y fue un plato que nos pareció que era bastante bien. O sea, un plato completo. La verdad es que es bastante completo. Tiene carbohidratos, proteínas, grasas, vegetales. Entonces, para los chicos. Y también tiene unas frituras por ahí para darle colorcito y que coman, pues, todo bien, ¿verdad? Entonces... O sea, es atractivo visualmente para los niños y para los más grandes. Atractivo visualmente y también les encanta. Eso, muy bien. Así que podemos decir que surgió de una reunión de amigas. De amigas, sí. Ah, ok. Muy bien. Están bailando lambada por ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Están alegres. Muy bien. Adi, bueno, quiero preguntarte, ¿cuántos hijos tienes tú? ¿Qué es lo que más les gusta que les cocine? Dos. Dos, 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 dos. Dos. Ok. Muy bien. ¿Y qué es el plato preferido que tú sabes que llegan los niños y les dicen esto es lo que ellos quieren comer y tú se los preparas? Pues, este es uno de los platos que les encanta. Que ya los preparamos así en algunas reuniones y les encanta este platillo. Perfecto. Muy bien, mi querida Adi. Mientras estoy acá sofriendo la carne, ¿qué es lo que vas a agregarle a la carne? ¿Le vas a agregar cebolla? Sí, solamente, yo solo utilizo dos ingredientes, que es la sal y ajo en polvo. Ok, muy bien. Por ahí vi que traía sal del Himalaya, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta más el sabor de la sal del Himalaya? Pues, es opcional, ¿verdad? Sí, digamos que es por salud, ¿verdad? Ok, ¿puedes ayudarme a venir a condimentarla, por favor? Claro que sí. Así que tú me vas diciendo acá cómo lo vamos a ir haciendo. Yo no le tengo, digamos que yo no le tengo una... Una medida. Una medida. Como una cucharita, no. No, mi medida es esta. El sazón, el puñito, ¿verdad? El puñito. Además, déjenme compartirles que si a ustedes les gusta mucho esta receta, tenemos el código QR por acá abajito para que usted pueda escanearlo y poder descargar nuestra receta de la querida Ani, así pasito a pasito con su procedimiento y su simple dieta. Muy bien. Ahora lo acabamos de condimentar y mientras esto empieza a cocinarse, lo único que va es cocido, ¿verdad? Así sofrito. Solamente sofrito. Muy bien. Mientras esto se sofríe, ¿qué vamos a hacer por acá? Bueno, entonces la lechuga lógicamente tiene que estar ya desinfectada. Ok. Entonces la vamos a cortar en tirintas. Muy bien, ¿quieres que te ayude o lo haces tú? Hazlo tú, por favor. Queremos ver cómo Ani nos cocina. A ver, la lechuga que estás usando, por lo que yo veo, es la lechuga de bola, la que comúnmente conocemos, con otro nombre conocida como lechuga iceberg. Así que en casita usted puede usar esta lechuga, puede usar lechuga escarola. Escarola también. Aquí va una combinación de las dos. ¿De las dos? Ajá. Muy bien. Yo voy a tomar un plato por acá, ¿sí? Para irles enseñando también el paso a paso de cómo lo vas a ir ahí colocando, ¿verdad? Entonces, mientras yo reviso aquí la carnita, lo siguiente que veo por ahí en los ingredientes, a ver, mientras tú cortas ahí en tiras, yo quiero mostrarle los ingredientes que Ani trajo por acá. Nos trajo cebollita, ¿sí? Tomate ya lo trae previamente picado, así que usted en casita, pues lo único que tiene que hacer es picarlo. Comúnmente tenemos tomate con semillita y con la piel, ¿verdad? Ajá, exacto. No es escalfado, no. Tomate normal. Tenemos crema, la crema que más le guste, y es que me gusta, se la dejamos en bolsa, porque ella me dijo, así es como cocina una mamá, así lo quiero tener. Así que ella lo va a usar en bolsa para poder echárselo por encima, ¿verdad? Y la salsa de tomate, Ani, ¿qué salsa estás usando aquí? ¿Es una salsa común de las de paquete? No, es una salsa de tomate con pasta, sí. Va mezclada tomate natural con pasta. Ok, ahí va el tip de Ani, señores, en esta mañana, para que usted prenda en casita una deliciosa salsa acompañada de un par de tomates naturales con una pasta de tomate. Muy bien. Vamos. Entonces, ya está este cortado, lo vamos a agregar, ¿verdad? Muy bien, vamos a poner acá una camita, ¿verdad? Ponemos una cama. Ajá. Mientras ponen la cama, yo quiero compartirles que la carne ya está lista, cambió ya de color, es carne de res, ¿verdad? Es carne de res magra. Magra. Ani, si yo quiero agregarle camarones, quiero agregarle pollo, quiero agregarle otra carne, ¿se puede agregar? Se puede agregar, siempre y cuando, o sea, al gusto de cada quien le pueden agregar, qué sé yo, chorizo, le pueden agregar salchichas. Salchichas. Ok, si a usted le gusta la salchicha y el chorizo, agréguele también, le va a quedar muy rico. Por ahí está el camarógrafo que está pidiendo, ¿sí? Le vamos a dar. Muy bien. Entonces, bueno, ahora ya teniendo la carne, dejamos un poco que enfríe la carne para que no nos... Para que no se queme, no nos cocine la lechuga. ¿Y qué es lo que vas a agregarle? Una cama de... Lo vamos a poner aquí al centro para que puedan verlo, ¿te parece? Sí, vamos a agregar la... la camita de frijolitos. Frijolitos. Estos frijoles son colorados, normales, cocidos. Lo único que como yo los cocí en huella de cocimiento lento, se me volvieron pilolles. Ok, se le volvieron pilolles. Absorbió mucho el agua y pues eso hizo que doblara el tamaño de su frijol. Exacto. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el secreto que tú utilizas para que tu frijolito tenga un muy buen sabor? Solo le agrego sal. ¿Salito? Sal y ajo. Nada más. Sal y ajo, muy bien. ¿Una cabecita de ajo a la olla? Sí. Ok, aquí tengo el troco si quieres. Entonces, luego... Le vas a agregar tomate. Quitamos este de acá, va. No hay ningún problema, no se lo voy a quitar. Agregamos el tomate. Esto es al gusto de... Si les gusta mucho el tomate, le agregamos tres cucharadas. Eso, el gusto que usted quiera. La verdad es que se me familiariza un poco también como a comer unos nachitos, unos nachitos de luz, ¿sabes? Ajá, exacto, también. ¿Verdad? Sí, muy bien. Bueno, eso podría llevar. Ahora le podríamos colocar. Aquí es... No lleva orden. Puede ir antes los quesos, los embutidos. Le vamos a agregar la fritura. Por encima. Esto es como las matemáticas, señores. Si es que el orden de los factores no altera el producto, eso es lo único que aprendí en clases de matemáticas. Y creo que me ha funcionado bastante en la cocina. Así que aquí es mezcle, mezcle, que le va a quedar rico. Sí. Muy bien, ¿qué más le agregamos? Ahorita vamos a agregar la carne. La carne, muy bien. Vamos a agregar la carne. ¿Tú me vas diciendo? Sí. ¿Hasta dónde? Lleno. Lleno. Ahí. Eso. ¿Qué se cae de la carnita? Muy bien. Ya se me está haciendo agua la boca, señores. La verdad es un plato muy delicioso y si se está dando cuenta es muy sencillo. Recuerden que el día viernes usted va a poder votar por Ani a través de nuestras redes sociales y la señora que tenga más likes en su foto, más comentarios va a tener la oportunidad de pasar a la siguiente ronda porque tendremos una final de mamá luchonas, de mamá cocinando. Muy bien. Bueno, le vamos a aplicar ahorita la salsita. Ok. ¿La salsita de baile o qué salsita le vas a aplicar? Salsita de tomate. Ah, salsita de tomate. Creí que estábamos bailando, ya estaba yo aquí en pleno movimiento. Eso, le agrega la salsita. La salsita. ¿Cuánto nos falta ya? Ya estamos casi terminando, ¿verdad? Ya casi terminando. Muy bien. Ahora nos toca los embutidos. Bueno, en RIS serían los lácteos. Los lácteos. Ok. Le vas a agregar quesito mozzarella por encima. Quesito mozzarella. Muy bien. ¿Qué te puede ayudar? ¿Te agrego otro quesito? Es para darle solamente el adorno. Yo te voy a agregar un pedazo, unos pedacitos aquí del quesito fresco, el que tú traes. Puedes usar quesito de capas, digo yo también. La verdad es que está muy rico. Luego, podemos echarle queso. Este sí es opcional también. ¿Quesito duro le estás agregando? Quesito duro, sí. Puedes agregarle parmesano también. Parmesano. Muy bien. Terminemos agregándole, por favor, ya tu crema. La crema. El cilantro que tenemos finalmente por acá pisado. Ah, sí, el picadito. Entonces, ¿quieres que te ayude? Vamos a agregarle la crema con todo y la bolsita. Que se vea así bonito, lleno de cremita. Cilantro por encima. El cilantro por encima. Eso, muy bien. Y así es como Ani, señores, el día de hoy nos vino a enseñar a preparar una deliciosa lambada. Y quiero que le echen ojo al plato que tenemos acá enfrente. Chequeenlo bien, porque así es como ella lo preparó, así es como ella lo presentó. Y tuvo incluso la iniciativa de traer un par de flores comestibles para poder adornarlo en el plato que está enfrente. Así que pueden verlo por ahí. Ya vamos a poner. Ya tenemos por ahí más florecitas. Unas flores comestibles. Ok, muy bien, señores. Así es como nos está quedando este delicioso platillo, mi querida Ani. A ver, ahora recordémosle a la gente que si usted quiere venir a cocinar mamá bella, mamá linda, quiere compartir su sazón, escríbenos en la cuenta de Café AM en Instagram o Facebook y compártenos tu mejor receta para que nosotros podamos tenerte acá de invitada. Ani, ¿qué te pareció la experiencia? Muchas gracias por tu patrón. Invita a las mamás que están por allá, por favor, que vengan con este guapote, decíles, así decíles. Vengan con este guapote. Este mango, diga. La verdad que lo ayuda mucho a uno. Pero es que sí, tiene este mango, le faltó el mango. Mango. Ya, ya, yo, este mangazo. Este mango también. Gracias, Ani, por compartir con nosotros. Agradecemos tu receta, pero ahora seguimos con más de tu programa. Claro que sí. Vámonos con más. Bailando, Ani. Eso, muéralo. La enterita y que no se puede borrar. Quiero su cariño.